Bueno amigos de Mundo Maldini, algún día nos montaremos en esta Noria. Bueno, ¿para qué montarnos en una Noria si tenemos el Festival del Mundial? Si es que qué mejor atracción que un Mundial de fútbol aquí en Doha. En este barquito no estaría mal. Bueno, aquí estamos en la Bahía del Usail. Fijaos que es una ciudad que hay mucho en construcción todavía. ¿Cómo? ¿Cómo? Tiene que estar en construcción argentina. Vamos a meter el bisturí en el partido de ayer. Tenéis el vídeo tras el partido con el análisis en caliente. Pero ahora vamos a analizar un poquito más en profundidad con el laboratorio, lo que fue esta Argentina-México, porque más allá del triunfo argentino y de lo de Messi y de la locura en el vestuario, todo eso es verdad, pero Argentina dejó ayer bastantes carencias porque Argentina aquí ha venido no a ganarle a México, ha venido a ganar el Mundial. Y para eso creo que le falta mucho a Argentina. Vamos a analizarlo, venga, vamos allá. Bueno, amigos de Mundo Maldini, aquí en esta bahía del Usail os prometí que haríamos un vídeo más reflexivo de la Argentina-México. Luego ya tenemos todos los partidos de hoy, por supuesto, tendréis vídeos de varios partidos de hoy, entre otros del España-Alemania, que voy a comentar en COPE. En cuanto a acabar el partido tendréis un vídeo analizando lo que ha sido el España-Alemania. Pero he vuelto a ver el partido tranquilamente con Insta, con los amigos de Insta, he metido el bisturí en el partido, vamos a meter el laboratorio en este partido tan importante que deja a México con muchos problemas y Argentina permite que sobreviva, pero luego tiene que jugar contra Polonia. Quiero decir varias cosas y quiero hacer varias reflexiones en este vídeo. Habéis visto todos el partido, evidentemente. Era un partido muy cerrado. He leído muchas críticas al Tata Martino en México, pero yo creo sinceramente que México no puede jugar de otra forma contra Argentina. Yo lo he dicho muchas veces, ahora vamos a ver algunas estadísticas y detalles del partido y mapas de calor y todo eso que tanto os gustan y el tema de los pases, pero yo lo he dicho muchas veces, México es un país gigantesco, un país enamorado del fútbol, pero tiende a compararse con Argentina y con Brasil. Y no puede ser. No puede ser, o sea, históricamente, futbolísticamente, en cuanto a calidad individual, yo digo que no puede ser algunos jugadores muy buenos en México, pero al final un partido como este se decide por detalles, por pequeños detalles, que pueden ser errores o pueden ser zarpazos de calidad. Y en eso Argentina y Brasil es muy superior. Ayer Argentina, el partido, ayer Argentina lo gana porque tiene a Messi. Es que no hay más. O sea, prácticamente, quiero que veáis este primer detalle de los... Es que Argentina no jugó bien. Quiero decir que Argentina no jugó bien y que Argentina, jugando como ayer, a pesar de que tiene a Messi, no va a poder ganar esta Copa del Mundo. Tiene que mejorar mucho colectivamente Argentina. Y tiene que parecerse al equipo argentino que conocemos de las eliminatorias para el Mundial y de la Copa América. Un equipo con más velocidad, con mucho más ritmo, que ayer no lo tuvo. Fue un partido bastante plomizo por parte de Argentina y, por supuesto, de México. Luego quiero hablar otra cosa de México. Pero el tema de Argentina, esto que estáis viendo son los disparos a puerta, los disparos de Argentina. Los dos goles y luego otro disparo más desde ese costado derecho. El puntito que veis es otro disparo entre los tres palos. Y ya, lo demás, tres o cuatro más, son disparos que salen fuera o que son interceptados. Tiro tres veces a Argentina entre los tres palos. Ganar un partido tirando tres veces entre los tres palos es muy difícil. Solo lo puedes hacer teniendo a Messi que acierte en el momento concreto. Pero realmente Argentina necesita mucha más producción ofensiva. No hablemos de México. Aquí tenéis los disparos de México. Es que prácticamente México ni se acercó con peligro a la portería. Ya sabéis que el puntito es entre los tres palos y la crucecita es disparo o fuera o interceptado. México no tuvo vuelo en ataque. Además es que renunció Martino a su delantero centro. Yo creo que con cierto criterio. Puede ser que sí. Fijaos, aquí tenéis todo lo que participaron Lozano y Vega, los dos delanteros de México. Prácticamente nada. México jugó al empate a cero. Y jugó a que en una jugada de balón parado se equivocara Argentina. Jugó a eso México. Y normalmente te sale mal. ¿Es la única forma que tenía de jugar México? ¿Teniendo a Rur Jiménez como lo tenía? Pues probablemente sí. Y desde luego México consiguió que en el partido pasaran muy pocas cosas. Que era un poco lo que proponía Martino. Al final pasó lo justo para que Argentina ganara. Entró esto Fernández y marcó el gol. Luego vamos a ver lo de Messi. Quiero que veáis también, bueno primero estos datos generales del partido. Argentina tuvo más posesión. Argentina tiró tres veces entre los tres paros, lo habéis visto antes. Tuvo seis ocasiones de gol, pero las otras tres fueron no demasiado claras sinceramente. Y México mucho menos todavía. México mucho menos todavía. Argentina salió con Lautaro Martínez. Yo sigo insistiendo en el tema de que necesita a Julián Álvarez al lado de Lautaro. Necesita dos delanteros a Argentina para producir mucho más. Pero es que al final Scaloni tampoco es que sea un técnico excesivamente ofensivo. También es verdad que tiene una presión tremenda. Y tenía, bueno, este partido era para Argentina la vida o la muerte. Si llega a perder con México y se queda fuera de la primera fase después de dos partidos, se apaga y vámonos. Yo creo que la Argentina va a seguir creciendo. Yo creo que la Argentina le debería ganar a Polonia y debería ser primera de grupo. Y que el partido de Arabia Saudí quede como un mal recuerdo, lo digo. También es verdad que jugando así es muy difícil que Argentina pueda ser campeona del mundo. Muy difícil, por mucho que pueda parecer Leo Messi. Vamos con el tema de Lautaro. Lautaro, fijaos la participación de Lautaro. Estos son todos los pases que dio Lautaro. Prácticamente nada. Tiró una vez. Intentó un disparo que no fue entre los tres palos Lautaro. Prácticamente nada. Con otro delantero más al lado como Julián Álvarez, yo creo que Argentina mejoraría mucho. Y yo creo que contra Polonia probablemente pueda tomar por fin la decisión de meter a Julián Álvarez junto con Lautaro Martínez. Veremos qué pasa. En el medio campo lo de Enzo Fernández es evidente que se ha ganado el puesto. Es muy evidente. Otra cosa que tuvo Argentina, que no tuvo Argentina, mejor dicho, es la proyección de los laterales. Cuando dominas un partido al final los laterales tienen que llegar. Argentina tuvo más tiempo en la pelota pero jugó muy lejos del área de Ochoa. Fijaos lo poquito, lo poquito que participó Montiel en ataque. Fijaos, estáis viendo lo de Montiel y lo de Acuña. Fijaos lo poquito que participó Montiel. Es que prácticamente nada Montiel en ataque. Casi casi no pasó del medio campo para darle vuelo a las bandas. Y eso Argentina al final lo acusa. Jugó muy por el medio, fue un equipo muy previsible, tocando mucho el mal partido de Depol. También estáis viendo ahora mismo ya lo de Depol. Horrible partido de Depol, prácticamente sin participar Depol. Y eso no se lo puede permitir a Argentina. Tiene que cambiar a la Depol y meter otro jugador ahí. Enzo Fernández, quizá metiendo a Guido. Es probable. Algo tiene que hacer ahí Scaloni, que ya sé que confía mucho en Depol, pero desde luego no le está dando Depol razones para seguir confiando en él. Y por supuesto, por supuesto, vamos a hablar de Leo Messi. Este es el mapa de calor de Leo Messi, que dio bastantes menos pases de lo habitual. Tenéis a la derecha justo los pases que suele dar en el fútbol francés, que no es lo mismo que aquí, evidentemente, y los pases que dio ayer. Juego más de 100 minutos que duró el partido. Poco más de 40 pases Leo Messi. Creo que es poco para el que tiene que ser el armador del juego argentino. Que luego al final le salvó el partido con esa acción, con ese primer gol. Pero creo que es poco para lo que tiene que ser el armador del juego argentino. Y aquí estáis viendo todos los pases de Leo Messi. Intentó participar, algo en su propio campo. Hubo momentos en los que vino más atrás a recibir, porque en el primer tiempo estaba bastante desasistido. Se dio cuenta que necesitaba mucho de él a Argentina y vino más atrás a recibir. Pero yo creo que Messi, más allá de que fue el hombre del partido, el MVP del partido, bien elegido por parte de FIFA y que marcó el gol decisivo, necesita a Argentina, porque Argentina no ha venido aquí a ganarle a México, ha venido a ganar el Mundial. Y necesita a Argentina mucho más de Leo Messi para poder tener opciones de ganar esta Copa del Mundo. Veremos qué pasa contra Polonia. Creo que Argentina va a seguir creciendo, va a seguir mejorando. Yo creo que los cambios le van a dar, y los va a hacer Escaloni, no tengáis ninguna duda, le van a dar un poquito más de aire al centro del campo, va a meter más velocidad, tiene que ser mejor en la recuperación y técnicamente es bastante superior a Polonia. En condiciones normales a Argentina le tiene que ganar a Polonia y seguir creciendo. Y quitarse a Francia de octavos de final y a partir de ahí ir por un lado del cuadro un poquito más benévolo para enfrentarse con Brasil en semifinales, pero se quitaría octavos de final a la selección francesa. Eso es lo que pienso, esto es lo que me parece del partido. Se ha sacado lo más importante, algunos detallitos. Aquí no es fácil meter los partidos en el laboratorio, pero lo intento en el hotel cuando llego por la noche. Y eso que es tarde, amigos de Mundo Maldini. Pero bueno, Argentina 1-México 0 y esta reflexión del partido había que hacerla. La presión era tremenda, la fiesta en el vestuario argentino era tremenda porque se han quitado una mochila de encima tremenda, pero evidentemente Argentina sigue teniendo muchas carencias, que no va a ser fácil que resuelva si no hace cambios y los va a hacer, estoy seguro, Escaloni. México está prácticamente fuera. Yo creo que a Arabia Saudí le va a costar mucho ganarle, sinceramente. A mí me está gustando a Arabia Saudí y creo que en ese partido lo veo difícil para México. Un abrazo, amigos de Mundo Maldini. Chao, 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 chao.